Miren ese chunti, ay, esa ropa, esos trapos, pero no está tan mal, me cae que ese chunti lo puedo arreglar. Déjenme contarles de un chavo que conocí, era bien ranchero, but a cute chunti, no sabía vestirse ni cómo lucir, usaba puros trapos, un horror y usí. Traía pantalones bien apretados, se veía bien raro, bien desalgado, se ponía sus joyas, todas de mentiras, se le manchaba todo el cuello, verde se le ponía. Yo no sé por qué, pero algo me gustó, serían sus ojos, sus labios o ese cuero. Le vi potencial y entonces decidí hacerlo mi novio, pero lo tuve que pulir. Le enseñé cómo peinarse y cómo saludar, a decir muchas gracias y hablar, no gritar. Le compré un perfume con un aftershake, ojos de color to be a photo babe. Ay, mi querido chunti, pero qué chulo te ves, ahora sí, papacito, a presumir. Un día decidí presentárselo a mis amigas, para que vieran al cuero que traía. Dicho y hecho, se les cayó la papa, no podía creer que el güey quemó la papa. ¿De dónde lo sacaste? ¿En dónde se conocieron? ¿Tiene hermano? Déjenme les cuento, les presento a mi novio Juan, a mi Johnny. He's from the Midwest, Cincinnati, en mi casati. Habla tres idiomas y le gusta bien vestir, puro toche en govano, polo en cuchí. Vino a L.A. a estudiar actuación, ha estado en comerciales, no lo ha visto en televisión. No le gusta hablar mucho, es un poco sangrón. Say bye Johnny, vámonos a Dios. Nos fuimos de repente, no me quise quemar. Mis amigas son chuchas y este chulo va a regar. Hay chunti, es que no las puedes regar. Este es nuestro secretito, eres mío papacito. Feliz de la vida, with my chunt by my side. Me sentía realizada, I was full of pride. Mientras de no hablar, todo estaba bien. Con esa carita me enamoraba más de él, pero poco a poco me empezó a enfadar. Me sentía sola, sin nada que platicar. No le gustaba el cine, ni tampoco leer. Prefería estar echado, sin nada que hacer. Me enfadé de pagarle todo, no quería trabajar. Me enfadé de su modo y de siempre erruplar. Era un apestoso, no se metía a bañar. Se echaba perfume, queriendo solo tapar. Es muy triste, pero es cierto. ¿Cómo la ven, mi querido Johnny? Se me echó a perder, ya llegó. El fin de esta novela, aunque lo viste a taqueta. Mono, el chaqueta. Ay, chunti, te me echaste a perder. Ni modo, mijo. Donde te encontré, te voy a devolver. ¡Vio! Dios mío. ¡Gracias por ver!